El pasado fin de semana, el Seminario San Pedro Claver en Barranca Bermeja fue escenario de un emocionante bazar organizado por las directivas de la institución con el apoyo de diferentes estudiantes. La actividad tuvo como objetivo principal reunir al estudiantado y a sus familias en un ambiente de celebración todo esto en el marco del aniversario número 70 de la institución. Es un día muy especial para el Seminario San Pedro Claver en cuanto que estamos celebrando nuestro día familiar. Profesores, estudiantes, padres de familia compartiendo, viviendo una experiencia de comunión, de fraternidad aquí en nuestro seminario. Durante el evento, el recinto del Seminario San Pedro Claver se convirtió en un espacio vibrante y animado repleto de stands coloridos que ofrecían una amplia variedad de productos. Los estudiantes mostraron su talento y creatividad al presentar manualidades, alimentos caseros, ropa y accesorios, entre otros artículos. La iniciativa no solo buscaba promover la interacción entre estudiantes y sus familias, sino también fomentar el espíritu emprendedor y solidario de los jóvenes. La formación de los jóvenes es una formación que no solamente debe ser académica, es una formación integral. Y por eso nosotros en esta formación integral los invitamos a participar a las familias, a todos los miembros del hogar para que nos encontremos porque es formativo estos espacios, como también es formativo el que los muchachos hagan actividades extracurriculares que muchas veces en la casa no la pueden hacer, en el colegio, pues el seminario le ofrecemos esa oportunidad que ellos puedan intercambiar experiencias y compartir y participar junto con los profesores en las diferentes actividades preparatorias, incluso en el momento de servir en el bazar que tenemos, como también en el bingo que se va a hacer en octubre. Además de los puntos de venta se llevaron a cabo actividades culturales y recreativas como presentaciones musicales y concursos que amenizaron la jornada.